Bienvenidos al programa Ministerios de Fe, entrevista con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado especial en el día de hoy es el Pastor Genaro Nova de Chile. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro canal Marcelo Parrella. Hoy estamos en el programa Ministerios de Fe y hoy estamos con un invitado especial, el Pastor de Chile Genaro Nova. Sea bienvenido Pastor. A mí a mi Pastor Marcelo, Dios le bendiga. Gracias a Dios primeramente por esta invitación. Gracias a usted por pensar en mí y muchas gracias por bendecirme con esta bendición. Pastor, cuénteme, ¿dónde fue que nació? ¿Cómo fue su vida antes de conocer a Jesús? Bueno, yo nací en la octava región, en Concepción, en un pueblo que se llama Coronel. Nací y mis padres viajaron a Santiago y se vinieron a radicar a Santiago. De ahí comenzamos una vida nueva en Santiago. Mi papá era minero en las minas de Concepción de Lota. Y ahí comenzamos nuestra vida en Santiago, a cambiar el rumbo de minero a otro oficio que tuvo mi padre. De ahí nos venimos a Santiago. ¿Y cómo conoció la Palabra de Dios? Bueno, antes mi Pastor, primeramente, creo que un proceso bastante difícil de que, donde hablamos de que los imposibles se hacen posibles en el Señor. Yo creo que mi pasado era bastante desagradable. Yo creo que no tenía posibilidad ante la sociedad, ante nadie, porque era un mundo de peleas, de alcohol. Bueno, nunca fumé droga, nunca tomé droga, pero estaba arriba del alcohol. Y eso me produjo muchos problemas, muchos problemas en mi juventud, porque peleas continuamente, porque era como un vicio pelear. Y mi última pelea, Pastor, fue que estando en el 18 de septiembre, con unos amigos me desafiaron a pelear y peleé con varios. Y entré como un ganador, me sentía un ganador porque había ganado la pelea. Y pasados unos minutos me volvieron a llamar para afuera, a desafiarme otra vez. Y volví a pelear y en unos segundos perdí el conocimiento. Posteriormente, después desperté en el hospital. Estaba en el hospital en una camilla, estaba grave, porque me habían, con un fierro de anticucho, me habían atravesado de lado a lado. Y estaba, se podría decir que estaba entre la vida y la muerte. Estaba pasando un momento súper difícil porque estaba complicada mi salud, muy complicada. Y yo no entendía, no entendía. Yo quería levantarme, salir, pero no podía, porque estaba muy grave, estaba muy grave. Me dijeron que podía morir. Bueno, el Señor creo que de antes de, ya tenía propósito con mi vida. Me levantó de ahí, aún siendo lo imposible, que ya pensaban que ya no me podía levantar de esa cama, porque estaba atravesado de un costado al otro lado. Había dañado cierta parte de mi organismo. Y bueno, Dios para la gloria del Señor, yo creo que fue el Señor antes de, porque dice que antes de me conocía a Él. Y me levantó de ese lugar, pastor, me levantó de ese lugar y volví. Y ahí comenzó una vida nuevamente a lo mismo. Pero creo que el encuentro fue que, después de ese tiempo, mi pastor conocí una mujer. Al conocer a esa mujer, como que empezó a cambiar mi vida, mi forma de vivir. No al 100%, sino yo creo que a un 40%, siendo honestamente. Y esa mujer tuvo mucha paciencia. Entonces, empezó a tratar de formar un hogar. Dios me dio cuatro hermosas hijas. Formé un hogar porque me casé posteriormente, mi pastor, en el año 82 más o menos. Y fue muy difícil, porque al casarme, mi padre me bota a la calle. Dice, mi esposa viene del norte de Chile y yo de Santiago. Mi padre me bota a la calle. Y quedamos sin nada en la calle, porque yo no tenía nada. No tenía un amigo, no tenía un vecino. No tenía nada, nada, nada. Así que dormimos en una escala con mi esposa. Y al otro día me fui a trabajar. Y donde yo trabajaba, se dieron cuenta de que había pasado un problema conmigo. Y mi patrona me dijo que ella me iba a arrendar una piececita para que yo me fuera a vivir. Porque no tenía nada. Y ahí me arrendó una pieza, ella recuerdo, pastor, y me dijo, ya, tómate la tarde libre. Para que vayas a buscar tus cosas y todo. Y yo le dije, no quiero. Porque no tengo nada. Solamente yo salí en mi hogar con los vuestros. Salí sin nada. Sin nada. Mi esposa igual. Sin nada, los dos solos. Y comenzamos, bueno... ¿Tiene una época, pastor, cuántos años tenías? Tenía más o menos como 24, 25 años. En esa época estabas, que conociste a tu esposa, ¿eran cristianos ustedes? No, todavía no. No, todavía no, mi pastor. No llegamos a ese momento todavía. Bueno, como le digo, formamos un hogar, cuatro hijas, mi padre me echó de la casa, como le digo, solo. No teníamos hijos, no teníamos nada, estábamos solitos. Bueno, posteriormente, después nacieron mis hijas. Y en el camino, una de mis hijas nace con displasia. Ella iba a quedar con... No iba a caminar bien, ella iba a quedar mal. Y había unas personas que llevaban a mi hija a la escuela dominical. Siempre la llevaban, la invitaban. Y yo nunca les prohibía, aún estando lejos de Dios, yo nunca les prohibí. Y las llevaban a la escuela dominical. Y esa varona, esa hermana, nos predicaba el evangelio. Y un día yo salía a la calle con mi esposa a caminar, con nuestra hija, porque mi hija estaba enyesada, con sus piernas abiertas por la displasia. Y de repente, así como nada, nace una luz en mí y le digo a mi esposa, quiero ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia evangélica, ¿dónde hay? Y no encontrábamos ningún lugar. Y mi hija me dice, papá, ¿dónde me dice la hermana Inés? Ahí yo en la iglesia. Y los dirigimos ahí. Y ese día entramos a la iglesia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. De ahí entré y nunca más salí de ahí de la iglesia. ¿Y qué sentiste cuando entraste a la iglesia? ¿Cuál fue tu impresión? Yo sentí que... Yo buscaba muchas puertas de escape para salir. No podía. No tenía ayuda de nadie para escapar. Y de entrando a la iglesia sentí que esa era mi puerta para escapar de lo que yo no podía solo. Que no tenía fuerza, no tenía capacidades para arrancar del alcohol donde estaba. Y no tenía fuerza. No podía yo. No podía con mi propia fuerza. Y ahí entendí que el predicador dijo que en Cristo Jesús, él había derramado su sangre por lo perdón de mis pecados, mis errores. Él me perdonaba todo. Y ahí entendí el mensaje que llegó profundo a mi corazón. Y dijo, esfuérzate, varón. Esfuérzate. Y yo estaba recién. Me habla directamente a mí. Y yo sentí como un llamado, una espina que me clavó mi corazón. Y un fuego que me quemaba. Y de ahí la necesidad de solamente congregarme. Estaba en la iglesia. Empecé a trabajar mucho en la iglesia. Mucho, mucho. Me aboqué mucho en la iglesia. Todo mi tiempo a hacer cosas en la iglesia. A servir en la iglesia. Y posteriormente después empecé ya. El Señor me empezó a bendecir como encargado de obra. El Señor empezó a trabajar con mi vida. Me empezó a señalar. Donde iba, me decía, Dios tiene un ministerio. Dios tiene algo contigo. Y te está llamando al pastorado. Venía un obispo y me perseguía. Y me decía, tú tienes un llamado. Yo le decía, no. Yo no he escuchado nada en mi oído. No he escuchado la voz de Dios que me dio. Sí, muchas profetas. He escuchado mucho. Pero yo no he escuchado a Dios mismo que me hable. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y para no fracasar. Y el obispo me seguía y me decía, tú tienes que venir. Dios te está llamando. Estás siendo desobediente. Y me hablaba y me decía. Y yo le decía, no, todavía no es el tiempo. No siento que es el tiempo todavía en mi corazón. Muchas veces Dios nos habla a través de las personas. Y nosotros decimos, quiero que Dios me hable. Y Dios te está llamando. Y te está llamando el obispo. Y vos decías, no, pero yo quiero que me hable Dios. Y Dios te está llamando. Claro, yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Pero yo no sentía que ahí estaba donde yo tenía que asumir el pastorado. Yo no sentía que era ese lugar. No sentía que era el lugar. Porque donde estaba, estaba con un siervo de Dios. Como le digo, Dios empezó a abrir mi entendimiento. Entré a una iglesia donde nos hacía el bautismo por inmersión. Y yo empecé a entender que tenía que ser bautizado. Como le digo, yo empecé todas esas cosas a descubrir. Hasta que un día apareció un hombre de muy lejos. Que no me conocía. Nunca me había visto. Y me dijo, tú estás arrancando muchos años. De Dios te está llamando hace muchos años. Y quebrantó mi corazón. Llegué a mi casa y le dije a mi esposa. Mi esposa me decía, no, no, todavía no. Y el Señor me siguió a través del siervo. Y bueno, ahí me rendí. Ahí me rendí y acepté el ministerio del pastorado. Pastor, tengo una pregunta. Una persona alcohólica. ¿Qué es lo que los lleva a... Es la depresión. Es un vacío en el corazón. Es angustia. Es no alcanzar las metas que uno se pone en la vida. ¿Qué es lo que te llevaba a ser alcohólico? Yo creo que en mi caso personal había un vacío en mi corazón. Que buscaba llenarlo de una u otra forma. Y lo buscaba a través del alcohol. A través de amigos. A través de salir. Y de compartir. Dejar todo de lado. Estar a punto de perder mi hogar. De perderlo todo. Y el alcohol me llenaba. Me llenaba. Y no era así como. Yo le digo un nivel de alcoholismo súper. Sino que compartir con ellos me llenaba. Y dejaba mi hogar botado. Hacía todo lo malo que no le agradaba a Dios. Y ahora una pregunta más sobre ese tema, ¿no? Porque hay mucha gente que nos escucha que está en ese estado, ¿no? Yo quería saber, hay personas que se reúnen y te llama la atención porque todos los amigos están bebiendo y completás ese vacío. Dejando, tal vez, sin darle la importancia que tiene que tener la familia, ¿no? Que tiene que estar en primer lugar. Pero cuando uno bebe de esa forma, ¿se torna violento? ¿Llevabas esa frustración a tu casa? Sí, sí, llevabas a mi casa. Había violencia en mí. Mucha, mucha. Y en el sentido de que no paraba, no paraba nada. Rompía lo que estaba cerca mío. Hacía mucho daño, mucho daño. Pero como le explico a usted, pastor, y a los que están escuchando, Dios pone a las personas indicadas en el camino, creo, porque Dios puso, en el transcurso de eso, puso un amigo, no puedo decir amigo, Ernesto Mérida. Y él me empezó a hablar de Dios, a hablar. Yo ya iba a la iglesia, pero él me empezó a evangelizar. Más, yo iba a la iglesia, me empezó, no me soltaba. Y me daba, y me daba. Y yo me empecé a entender que lo importante era acercarse a un buen árbol. Y yo necesitaba escuchar, ansiaba escuchar palabras de Dios todos los días con mi esposo, porque el llamado lo tuvimos los dos juntos al mismo momento, al mismo día. No fui yo primero, sino que los dos, al mismo día. Entonces, esa persona me evangelizaba, me hablaba. Y lo importante hoy día entiendo de que preocuparnos del que está afuera, de no soltarnos, de que la bendición está, porque conmigo pasó. Había un imposible en mí, había un imposible. Como les digo, desechado por mi familia, por todo. Pero Dios puso personas indicadas para que me pudieran hacer entender que yo, Dios quería algo conmigo, Dios tenía un propósito conmigo. Y pastor, ¿qué es lo que sentiste dentro tuyo, en tu mente? ¿Qué es lo que se liberó para decir, no quiero más? No quiero beber más, no quiero saber nada de la bebida, no quiero saber más nada de estas amistades. Tenías un parcero, un amigo, que te estaba asesorando, te estaba enseñando la palabra. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo fue que te liberó? Bueno, mire, lo último que pasó en mí, vamos a celebrar una fiesta de Año Nuevo. Y yo no tomaba vino, nunca me gustó el vino. Y tomaba alcohol, nomás, puro pisco, que se llama aquí en Chile. Y un vecino del lado de mi casa, a pocas horas de que ya venga la celebración del Año Nuevo, me dice que me sirva un vaso de vino, muy pequeño. Y yo le dije no, pero me dijo, ¿cómo usted va a rechazar? Bueno, al fin y al cabo, acepté y me tomé. Ese vaso de vino me llevó a devolverme a mi casa. Me senté en la orilla de la cama, me tendí y me quedé dormido hasta el otro día, sin haber tomado nada, ni una gota de alcohol, solamente esa gotita. Y de ahí yo me perdí de fiesta, me perdí de todo. Mi esposa estaba muy feliz porque a ella no le gustaba la fiesta, nunca le gustaba la fiesta a mi esposa. Entonces ella estaba feliz que yo estuviera en esa condición. Desperté al otro día y ya desperté ya con el deseo, con el mí del rechazo del alcohol, de rechazar el alcohol, ya lo rechazaba. Lo rechazaba, pero aprendí a entender que yo lo rechazaba, pero aprendí a tener la misericordia, que no a todos les pasaba lo mismo que a mí. Porque hay mucha gente que está en el alcoholismo, que está tomando alcohol, y muchas veces nosotros no lo entendemos. Y no con todo hizo lo mismo. Y conmigo me pasó eso, que yo al otro día, como les digo, yo no sentí nada, nada. Todo botado, vicio, el cigarro se murió, el alcohol murió, y nada. Y ahí después ya empezó, como les digo, ese día que salimos a la calle y nace en mí algo que me dice, quiero ir a una iglesia. Y me dirigí a una iglesia. Y usted ahí fue libre. Ahí fue libre. Y usted continúa con este hermano siendo ministrado. ¿Y cuándo decide seguir la palabra del Señor, enseñando la palabra? ¿Cómo fue que comenzó su ministerio? Bueno, como les digo, entré a la iglesia ese día y lo único que tenía en mí era hambre de oír palabra de Dios y de aprender. Fui curiñando la escritura y el deseo de ir enseñando, de ir compartiendo lo que yo tenía, lo que yo aprendía, como una obsesión que se puso en mí fuertemente de poder compartir para que los demás pudieran abrir sus ojitos porque yo decía, ellos tienen los ojitos cerrados, no lo han abierto. Y empezó en mí la necesidad de aprender, me disipulaba mi hermano, mi amigo, y me disipulaba, me llevaba, pasaron momentos muy fuertes de prueba. Estaba muy bendecido cuando adentro al Señor. Económicamente estaba bendecido. Y yo lancé una palabra, yo no sé si lo podré decir, lancé una palabra ese día en la iglesia y yo tenía vehículos. Yo tenía un buen pasado. Entonces yo en la iglesia dije estas palabras. Dije, el Señor siempre está porque no me falta nada en mi hogar, tengo comida, tengo alimento, tengo una familia, tengo un vehículo. Y dije ese día, Señor, si realmente yo te voy a servir para algo, pruébame, pruébame, Señor. Porque es fácil servirte económicamente bien. Es fácil servirte tener un vehículo. Es fácil servirte así, Señor. Yo cuento que es muy fácil. Pero yo le dije, pruébame. Y un hermano me dijo, ¡No! Me dijo, no diga eso, me dijo. Es que yo lo siento en mi corazón. Porque yo llegaba a la iglesia, yo ofrendaba, bendecía a la iglesia, yo era el que me preocupaba de los detalles de la iglesia y yo tenía ganas de hacer porque quería reintroduir. Yo pensaba que era por obra. En ese momento pensé que era por obra. Entonces hacía todo. Pero realmente dije, no, yo quiero que realmente tú me pruebes, realmente si te voy a servir, Señor. Bueno, y Dios se escuchó automáticamente. Lo perdí todo. Lo perdí todo. Perdí casa, perdí vehículos, perdí negocios, los negocios que tenía los perdí, y lo perdí todo, 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 todo. Quedé en nada. Pero lo único que me quedaba era ese amigo. Ese amigo quedé sin nada y él seguía siendo mi amigo. Él me seguía apoyando y me seguía inyectando palabras. Me seguía diciendo. Y yo le contaba a él lo que dice. Me dijo, usted lo sintió en su corazón. Yo lo sentí en mi corazón porque era muy fácil servirle a ser al Señor. Pero gracias al Señor hoy día puedo decir que en esos momentos muy difíciles no me solté de su mano. Cuando me faltó todo, cuando ya a punto de que me cortaron la luz en mi casa y había una promesa de Dios que el pan y el agua nunca me iban a faltar. Y llegan a cortarme el agua. Yo vivía en un tercer piso y me cortaron el agua. Y yo le dije, no, porque eso, tú dijiste que nunca me iba a faltar el agua. Nunca. Y dije, no, eso no puede ser. Y me cortaron el agua. Subí arriba con mi esposa y dimos el agua y el agua nunca se cortó. Quedó unirle. Nunca se cortó. Nunca. Nunca él permitió que se cortara el agua. Entonces fue un momento en que yo se lo dije al Señor. Yo se lo dije porque, no sé, era mi pensamiento, como le digo a usted, de pensar que era muy fácil servir al Señor con dinero. Pero cuán difícil era cuando no tienes nada, cuando no tienes nada en tu casa, cuando te falta todo. Pero aquí Dios me ha devuelto a todo y me ha dado, me ha bendecido el Señor. Lo que perdí el Señor me ha bendecido en mi hogar, me ha bendecido con mi familia, mis cuatro hijas están casadas y todo ha sido, gracias al Señor, se abrió las ventanas a los cielos y me ha bendecido. Porque le he creído. Porque has sido fiel. Lo importante es ser fiel. A veces las personas desisten cuando les van las cosas mal, ¿no es cierto? Y los hermanitos que nos rodean también son usados, ¿no? Y vienen y dicen, no, debe estar en pecado, debe estar bajo maldición, por eso le va mal. En vez de acercarse a ayudar, nos terminan de destruir. Somos el único ejército que matamos a nuestros soldados. Claro. Dios, tu misericordia te restauró, te restituyó, te dio el 100%. Sí, lo que usted dice es una gran verdad y que siempre estoy luchando con eso, de poder decirle a las personas que no cometamos este error a nuestros hermanos, de no juzgar, aparentemente a la primera besta, porque si vemos un hermano en la condición mía que yo estaba, siempre decía, no, si tiene, me tocó en la iglesia unos hermanos que decían, no tiene que estar en pecado, algo tiene que estar convirtiendo y yo seguía pidiendo y venía una mano por detrás y que me decía, sigue adelante, sigue adelante y un momento llegaba a mi hogar y bueno, Dios me dio una mujer muy sabia y le decía, ya no quiero más, ya me faltan fuerzas, ya me faltan fuerzas para esto, porque lo que yo buscaba era amor, yo lo que buscaba era lo que yo no tenía afuera en el mundo, lo que busqué en la iglesia, pero me estoy encontrando que en la iglesia me estoy teniendo demasiados obstáculos, porque realmente ya no me ven el hombre que compraba las cosas para la iglesia, que aportaba para la iglesia, parece que no me ven, eso es lo que yo pasa en mi mente y en mi corazón, mi esposa me decía, no viejito, siga adelante, siga adelante viejito, el enemigo lo quiere sanar, el enemigo se, y yo digo hoy día a mis hermanos, a los hermanos, que no podemos ser así nosotros, tiene que haber un cambio, una transformación de vida en nosotros, se tiene que reflejar realmente los frutos de nosotros, y no podemos hacer ese daño, que muchas veces es lo que hemos hecho, lo que usted acaba de decir, pastor, de que realmente muchas veces decimos eso, estás en pecado, en falta, y yo no, pastor, yo no, gracias al Señor, yo permanecía el Señor fiel, porque me enamoré de él, entre ese día a la iglesia, me enamoré, y ahí mi amor hacia él era muy grande, yo sentía ganas de alimentarme de la palabra, alimentarme, de escuchar, y escuchaba mucho, porque aprendí a escuchar, a escuchar, y a escuchar, yo me quedaba callado, llevaba gente a mi hogar, hermanos en la noche, pastor, estaba a los cuatro, cinco de la mañana, en vigilia, y me estaban enseñando la palabra, y yo ahí estaba, yo me iba a mi trabajo, y volví a la casa, y la fuerza me la daba el Señor, y seguía ahí, porque tenía hambre, o sea, teníamos hambre con mi esposa, de hoy palabra, los dos. Amén, pastor, porque hoy tenemos grandes líderes, ¿no?, religiosos, que lo único que enseñan es, la mitad del evangelio, la prosperidad, ¿no?, Dios prospera, pero antes de prosperar, viene el arrepentimiento, viene la consagración, y viene el perdón de pecados, y la gente salta, el perdón de pecados, el arrepentimiento, y se va a la prosperidad, los quieren los frutos, ellos quieren vivir de los frutos, no quieren vivir el arrepentimiento, la consagración, el precio que el Señor pagó, orando, asunando, yendo al trabajo, yendo a orar, a la vigilia, eso es pagar el precio, Jesucristo pagó el precio de la salvación, pero nosotros pagamos el precio de la unción, esa unción que hoy el Señor tiene, la prosperidad que el Señor tiene, la restitución del matrimonio, la restitución de los hijos, ese es el precio que pagamos nosotros, orando, ayunando, haciendo vigilias, y eso no están enseñando los pastores, están enseñando, haga ayuno para prosperar, haga ayuno, haga pacto, tráigame mil reales, o mil pesos, chilenos, eso es lo que están haciendo, en todas partes del mundo, usted va a Estados Unidos, tiene esos pastores, usted va, y si hay iglesia tan así, usted que le enseña la verdad, tiene 10, 20 personas, 50, 80, porque no quieren el evangelio completo, ¿de qué sirve el pastor? Dígame, que usted sea próspero, que tenga carro importado, que tenga una mansión acá en la tierra, todo, ¿de qué le sirve si usted se va al infierno? Por más que diga cristiano, el señor dice, apartado de mí, se debe mandar, yo no te conozco, ah, pero yo soy el apóstol, no sé qué, ah, pero yo soy el pastor, habita tantas iglesias, no te conozco, apartado, ¿de qué sirve el pastor perder la salvación por el dinero? De nada, yo, en mi caso personal, con lo que Dios me ha dado, con personas para ministrar, mi nueva familia en Cristo que tengo, tenemos un grupo que se llama familia de Dios, en donde yo le hablo la verdad, estoy haciendo un discipulado nuevamente para nuevos creyentes, y donde yo le hablo la verdad abiertamente, sin obstáculos, porque el pecado es pecado, la adulteria es adulteria, y hablo la verdad abiertamente, no ando hablando para acomodarme con la gente que tengo, porque tengo gente que me sigue, tengo mucha gente, personas, yo tengo un trabajo donde tengo que estar en siete, ocho comunas diarias en Santiago, recorrer todo Santiago, de Chile, lo recorro todos los días, de lunes a viernes, trabajo, y todas las personas que tengo, gracias a Dios, me ven, no como la persona que trabajo, sino que siempre me dicen, usted es diferente, usted tiene algo diferente, porque Dios ha puesto una pasividad, lo agresivo que era antes, lo sacó y puso una pasividad, tengo la paciencia de poder entender, escuchar a mucha gente, porque como que tengo una, una de estas que la gente, los matrimonios me siguen mucho, porque los matrimonios, hay mucho quebrantamiento, hay mucho rompimiento de matrimonio aquí en Chile, producto que usted me puede decir, de la pandemia, del encierro, de la situación económica, hay muchas situaciones que están pasando, que se están rompiendo matrimonios, y me llaman, y tengo la bendición de contarle mi experiencia, mi testimonio, y decirle que en Cristo Jesús todo es posible, se puede, yo era no imposible, yo le digo yo era no imposible, nuestro matrimonio estaba roto, desarmado, entonces Dios me ha bendecido con gente muy buena, gente muy buena, gente cooperadora, gente que está, y saben que no, no, no lanzo la palabra, y no tengo el mensaje de la prosperidad, si tengo un mensaje de prosperidad espiritual, que le hablo de la prosperidad espiritual, que es lo más importante hoy día que necesitamos, porque todos estamos metiendo en las redes sociales, yo tengo mi teléfono aquí, y lo único que tengo que me mandan, es alerta, que está pasando esto, puros problemas, puro miedo, temor, están influenciando, puro temor a la gente, miedo, miedo, y si nosotros estamos en Cristo Jesús, yo tendría que tener una tranquilidad, una pasividad, que pase lo que pase, si venga lo que venga, el tiempo de mi vida, aquí en la tierra, lo tiene el Señor, porque dice que todo tiene un tiempo bajo el sol, y mi tiempo lo tiene el Señor, y si yo tengo que partir mañana pasado, por pandemia, por un accidente, yo manejo todo el día, manejo todo el día, lo sabe el Señor, entonces la gente está toda con miedo, con temores, pero el Hijo de Dios no debería tener tantos miedos, tantos miedos, deberíamos tener más seguro nuestra confianza, o yo no sé qué estamos haciendo, o inseguro de mi salvación, yo tengo que estar seguro, de que Dios mandó a su Hijo, derramó su sangre en el Madre de la Cruz por mí, perdonó mis pecados, me santificó, ahora está en que yo me alinee con la palabra, yo me tengo que alinear con la palabra, porque es fácil ser cristiano con una Biblia bajo el brazo, pero lo importante es alinearse con la palabra, hacer la palabra, porque le dijo, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, te vas a alinear, tus proyectos, Pastor Marcelo, los suyos, usted está alineado, usted está alineado con la palabra, y todo lo que haga, pensando lo que usted me decía, el problema que está sucediendo, yo creo que todos, todos los procesos tienen algo, algo para nosotros, quizás usted está en un proceso, todos pasamos por el proceso, pero yo sé que a usted también, Dios le va a salir adelante, por lo que usted está haciendo ahora, de entrevistar a los pastores, contar nuestros testimonios, nuestras experiencias, para que otros alcancen la salvación, yo creo que esto Dios le va a pagar gratis. Amén, muchas gracias por sus palabras, y sus oraciones, que son muy fuertes, gracias a Dios. Querido Pastor, si la gente quiere entrar en contacto con usted, ¿cómo podría entrar en contacto, por favor? Bueno, a través de Facebook, a través de WhatsApp, que si quiere le doy mi número de teléfono, no sé, o usted lo tiene, no sé, mi WhatsApp, mi Facebook, 95-645-6503, Genaro Nova. Amén. Bueno, muchas gracias Pastor, estamos llegando al final del programa, quería pedirle, si tiene una palabra, para todos nuestros oyentes. Amén. Bueno, como le decía Pastor, lo que está introduciendo, en mi caso personal, yo era un imposible, yo sé que mucha gente tiene imposible, en este momento, en sus hogares, en sus familias, yo quiero decirle, que no hay nada imposible para Dios, todo es posible, si nosotros, como vuelvo a repetir, nos alineamos con la palabra, obedecemos lo que Dios quiere en nosotros, Dios va a contestar, y va a abrir puertas, que quizás muchos, muchos se le han cerrado, pero solamente confiar en Dios, esforzarse, hacer la voluntad de Dios, como dijo, meditar en este libro, la ley de día y de noche, para que todo lo que hagamos, prospere, Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Dios mío en esta hora, gracias Dios mío, por este siervo tuyo, gracias por nuestro pastor, Marcelo Dios mío, Señor bendice a su familia, bendice a su esposa, toca a su esposa Señor, y bendícela Dios mío, esa varona Dios mío, gracias Dios mío, porque han pensado en nosotros, los pastores Dios mío, bendice a este canal Dios mío, que llegue Dios mío a la meta Dios mío, para que pueda cumplirse Dios mío, lo que él anhela, lo que él desea Dios mío, Padre, solamente es engrandecer, ensanchar tu nombre Dios mío, bendecir tu nombre Dios mío, es el objetivo de nuestro pastor Dios mío, Señor, yo sé que no están buscando fines de lucro personales, sino bendecirte Dios mío, Padre, ruego en el nombre de Jesús, que todos los que estén escuchando en esta hora, sean bendecidos Dios mío, a través de este canal Dios mío, abra puertas Dios mío, abra puertas imposibles Dios mío, abra usted las puertas Dios mío, y bendice a este siervo, Padre, te doy gracias por esto, Señor, a través de Cristo Jesús, amén, y amén. Amén, muchas gracias, Pastor Genaro, que Dios te bendiga grandemente, yo sé que sos una persona muy ocupada, pero decidiste en tu corazón, dar este tiempo para esta entrevista, a todos ustedes, nuestros amigos, nuestros seguidores, aquellos, que están escuchando este testimonio, que fueron tocados por Dios, quiero pedirle, que no queden ustedes solamente, que lo compartan, vayan a las redes sociales, vayan a su Instagram, Facebook, compartanlo, que la palabra de Dios nos puede quedar presa, y sea de bendición, sea un canal, una puerta de bendición, para otras personas, que necesitan escuchar, que necesitan ser libres, del alcohol, que necesitan ser libres del pecado, que necesitan ser libres, una sola palabra en la iglesia, transformó una vida, una familia, quién sabe, si tú no puedes ser la herramienta de Dios, para que otros sean libres, entonces, vamos a compartir, suscríbase en el canal, y deje su comentario, que para nosotros es muy importante, saber, qué es lo que usted piensa, saber qué es lo que usted siente, saber, qué quiere que oremos por usted, nosotros estamos aquí, con el pastor Genaro, para orar por tu vida, para restaurarte, escríbenos, en nombre de Jesús, pastor, me da un chiquito, por favor, me da, pastor, quería agregarle algo, yo le contaba a ustedes, que mi padre, me votó a la calle, a mí, en esos años, y bueno, con los años, mi padre, mi madre murió, y mi padre quedó solo, votado, postrado, quedó postrado, en un hogar solo, sin nadie, 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 y el amor de Dios, en mi corazón, me hizo perdonarlo, me hizo perdonarlo, de corazón, y hoy día, lo tengo en mi hogar, hoy yo lo tengo en mi hogar, él está postrado, y yo lo tengo que atender, porque él tiene que cambiar pañales, todo, y yo, el amor de Dios, puso en mi corazón, de perdonarlo, y traerlo a mi hogar, y lo tengo aquí en mi hogar, atendiéndolo, y cuidándolo, a ese hombre, que me votó a la calle. Qué bueno, qué bueno, esto cierra completamente el Evangelio, porque Dios es amor y perdón, y el Padre nuestro dice, que perdonemos, para que nosotros seamos perdonados, y eso trae liberación, porque cuando uno perdona, uno se siente bien dentro, cuánta gente, yo conozco, que guarda odio en su corazón, no puede perdonar, así estábamos hablando eso con mi esposa, de un matrimonio, que no puede perdonar, están separados, pero, él, este hombre, siente odio, no puede perdonar, y no puede pasar, vamos a decir, como un libro, no, no podés pasar la otra hoja, a la hoja de la felicidad, no podés pasar a otro nivel, al nivel más alto, y vos lo pasaste, pastor, así que te felicito, que Dios te bendiga grandemente, tu vida, tu ministerio, y tu familia. Amén, amén mi pastor, Dios le bendiga mucho, muchas gracias, no por todo, Dios les bendiga a todos, los veo en el próximo programa, chau, bendiciones. Chau, chau. chau, 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 Gracias por ver el video.